Bueno, pues el tema es, tienen secuestrada a mi hija, literal, y pues sí, aparentemente sí tienen secuestrada, hasta ahora han tenido secuestrada a Guadalupe y a la pequeña Guadalupe, y no un secuestro de rescate ni de esos que nos enteramos en los periódicos, sino otro tipo de secuestros que también se tipifican como tal al privar de la libertad a una persona pues como Guadalupe, que debería, tiene como derecho el poder salir libremente de la casa de la señora María, la hora que sea, y además con su hija, ¿no? Sí, en este caso es la privación ilegal de la libertad, y aunque la manipulación no es un delito como lo estamos viendo ahorita, sí la extorsión. La extorsión se refiere a que ella no podrá hacer ciertas cosas como tener a su hija a cambio de. Entonces, en el supuesto, y esto es real y puede suceder en casa de cualquiera de tu público, llegue a su deber, llamar a la policía, porque está configurando un delito dentro de casa, y es muy importante que cuando sepamos eso, pues alguien, la autoridad es quien tiene que enterarse de esto, entonces, si no me permiten tener a mi hija porque inventan, manipulan que soy X o Y persona, eso está mal. Así es. Y aunque lo lamentable de esto es que me están manipulando y vulneran mis derechos primordiales, que es al libre paso a la privacidad y a la entidad. Y como siempre, la más afectada, pues en este caso es Lupita, ¿no? Es la menor de edad. Y es a quien se le deben proteger sus derechos. Si los papás no pueden hacerlo, la autoridad lo puede responder. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Esli. Sinceramente, Rocío, ya lo he pensado bien y no quisiera que mi hija viviera lejos del amor de su padre como yo viví de lejos del amor de mi padre. Entonces, he tomado la decisión de irme a vivir con mi esposa en otro lugar donde ella pueda tener la vida. ¡Dos! ¡Bendito Dios! Es lo más sano, es lo más sano. O sea, matrimonio es casado, ¿no, Gualberto? No es de más personas. Así es. Y mira, Esli, hoy diste un gran paso, lo dijo Rocío, lo dijo muy bien. Reconociste que tienes un problema, no puedes controlar impulsos, pero te falta otro muy importante. Una cosa es reconocer que tengo un problema, que puedo ser violento y otra es no hacer nada. Entonces, es importante, Lupita, Esli, que si necesitan ayuda profesional, búsquenla, apóyense, déjense guiar. No todos los problemas tenemos la capacidad para resolverlos solos. Para eso existimos el personal de salud. Entonces, creo que con esto podemos tener una buena esperanza para que ellos hagan una familia muy bonita. Claro, ahora, si necesitan ayuda profesional, si ustedes creen que necesitan de un apoyo psicológico, ojo, no es porque estemos locos, ¿eh? Al psicólogo acude cualquier tipo de personas. Hasta al psiquiatra ya se puede, para conciliar el sueño y medicarse en ese tipo de cosas, ya dicen que está en la canasta básica, ¿no? De que hay que ir al psicólogo. Cuentan con nosotros. Ahora, no le pareció nada. A doña María puso una cara así como que... No, está bien, Rocío. Si ellos se quieren ir a vivir solos, que se vayan. Pero yo después no quiero que me vengan a otra vez a rogar, llegar aquí. Si ellos quieren ir, adelante, que Dios los bendiga y que me dejen en paz. Ok. Porque a mí me están metiendo responsabilidades que yo no tengo porque yo ya acabé de criar. Me parece muy bien. Entonces, créasela. Esas palabras ahora, escúchelas usted. Créalas y accioneslas. Y en el momento en que agarren sus maletitas o que ahorita lleguen a su casa, no vaya a empezar ta, 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 ta con la cantaletita porque de nada va a servir. Ellos ya tomaron una decisión. Hay que darle la bendición, como buenas madres que son, y a seguir con su camino. Y a lo mejor dijeron, pues ahorita llegando a la casa a ver cómo nos toca. No nos va a tocar de nada más que hacer lo que se comprometieron a hacer aquí, porque vamos a estar monitoreando. Y de muchas formas vamos a estar monitoreando y tú vas a ser una de las personas, si nos permites. ¿Te parece? Sí. Sí. Y gracias por ser amiga de Guadalupe y por decirle a la mamá lo que está sucediendo. Personas como tú necesitamos, ¿eh? Conscientes. Muchas gracias. Y yo quiero agradecerte a ti, Rocío, porque yo sabía que tú me ibas a ayudar. No para que estén conmigo, sino para que vivan ellos solos y puedan tener una familia. Muchas gracias, Rocío. Es lo ideal, porque lo fácil sería decirle, échale la manita unos mesesitos o unas semanitas o lo que sea. Pero la verdad no vamos a resolver gran cosa. Y nada más vamos a estar tapando, destapando uno, tapando uno y destapando otro. Entonces hay que hacer las cosas. Ya se metieron en esto, chavos. Ahora sacar la casta, ¿cierto? Y a cuidarse si no quieren tener más hijos, porque la responsabilidad de un hijo es muy grande y a lo mejor parezco su abuela, pero es la verdad, ¿sí? Hasta que no tengan ya todo bien cimentado, las bases firmes para hacer crecer a la familia, entonces invitan a más seres a vivir con ustedes. ¿Les parece? Sí. Y pues la chamba aquí está. Ahorita te hago un listado, menos Pedrito, porque lo único que le puedes sacar es grasa. Imagínate nada más. Gracias por haber venido, gracias Gualberto, gracias Mario. Feliz Día de Reyes a todos. Gracias por habernos acompañado. Y no me resta más que decirle lo que para mí resulta un mantra y mis mejores deseos para ustedes. Que todo lo buena te siga, te abrace y que permanezca contigo. Muchas felicidades a todos y hasta mañana.